Muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más a Golden Cry, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, ¿vale? A ver, después del Surface y Bunker, hicimos, a ver, que yo me acuerde, hicimos uno, dos, tres, cuatro y cinco, vamos por el seis, después Fragata, después ocho, correcto. Pues, nos vamos al siglo, ¿no, chavales? A ver, sin regeneración de salud, correcto, jugamos en solitario, vamos al lío, se viene, se viene, esto está guapísimo, o sea, esto está tremendo, la verdad, vale, misiones, Golden Cry, siglo, ¿qué tenemos que hacer? O sea, solo llegar a la salida. Probar los documentos, sabotea los ensayos, los test, escapa del siglo. Muy bien. Muy bien, pues vamos a por los documentos. A ver, a ver. Ahí, no me voy a andar ahí. Bueno, va, va. Hostia, esto es como... vale, vale. Hostia, yo he entrado aquí en el juego normal. ¿Qué cojones? Ah, ah, bueno, vale, ok. Así, sin llamar la atención, la verdad. Oh, joder. Qué guapo. Muy bien. Vamos a ver. Vale, tenemos que robar los documentos. La S, coño. Estoy dándole al botón del borde en lanzado. Vale. Con calma, vamos a ver. Para no liar el folladero. Ok. Ah, bien, que están ahí ya, preparadlo yo al de puta. Vale. 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 Yo mientras puedo recargar munición. A ver. Los documentos. Pideos recoger, ¿qué está? Vale. Vale. Vale, ok. Vale, aquí está el chalet con tibala, no, está en el piso de arriba, debería estar en el piso de arriba. Ok, munición... He quedado en el talón de aquí, a ver, muy bien. Me estoy quedando sin munición casi de esto, y esta es importante. A ver, vale, con calma, que aquí hay cosas peligrosas que pueden explotar. Oye, un tiro doble tú, de puta madre. A ver... Vale... Claro, aquí hay munición de la pistola. ¡Que mueran todos! ¡Te voy a sacrificar como a un perro! ¡Siempre te he querido! ¡Ha desaparecido, investigad! ¡Ahora está fuera! ¡Callaos y no os despistéis! ¡Por Dios! ¡Ya tenemos a ese cabroteje! ¡Sí! ¡No dejemos que se escape! ¡Está controlado! Necesito una llave o algo aquí. ¡Vamos! ¡¿No puedes conmigo?! ¡Sí, señor! Un momento. Vale. Ok, documento robado. Ok. Nuestro siguiente objetivo era sabotear unos T o no sé qué. Vale. ¿Puedo cambiar? ¿Tengo la pistola? Ah, por si tengo la pistola. Un arma rápida y que sea manejable y la necesito. Un arma rápida y que sea manejable. Qué susto me ha dado, cabrón. Vale, he cogido algo. He cogido una especie de llave o algo que había aquí. Estoy cogiendo municiones. He cogido una especie de llave o algo que me ha dado. No? No durarás ni 30 segundos, colega. No? Vale. Vale. Muy bien. A ver. Vale. Lo de los T eso que tengo que echar abajo. ¿Dónde está? Perfecto. Muy bien. Ya queda menos. A ver, lo de los tres puede que esté aquí Sí Hostia, puta Hostia, que palmo aquí, tú Vale, todavía hay que sabotearlo Y lo hemos saboteado, pero Hostia Que son las llaves, como Hostia, tío Qué guapo, me cago yo Voy a ser un poco más bestia Que antes A mí le pegan una pata en los huevos por detrás Eso duele mucho, yo así huele mucho Huele al olor Vale, que bien para aquí No puedo coger nadie Che que ruina Vale, estamos ya en la parte superior Desde el siglo ¡Claro que sí! ¡Que mueran todos! ¡Come mierda! ¡Estoy conmigo! Pues chavales Ya estaría Silo Completado ¡Qué guapo, loco! Vamos a ver Me ha flipado Me ha flipado La verdad poder jugar esto ahora con Si bien no es el original Pero se le acerca tanto Y es que me parece Si no fuera porque los enemigos Tienen los diálogos del juego Y algunos no tienen sentido Con la trama esta O las fotos de Estados Unidos Es una base rusa Por la verdad Por lo demás Pero a ver No se puede hacer otra cosa Pues bueno chavales Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado hasta aquí Nos vemos en la siguiente emisión ¿Vale? Hasta luego